Nadie quien por uno sufra Ni tener por quien sufrir Nadie quien por uno sufra Ni tener por quien sufrir A veces llorar, llorar Y otras veces sonreír A veces llorar, llorar Y otras veces sonreír No hay visiones con la cura Lo que no se ha de tener No hay visiones con la cura Lo que no se ha de tener Bello es conviar y conviar Es lo que no puede ser Bello es conviar y conviar Es lo que no puede ser Y esperar que cualquier día En viaje hemos de emprender Y esperar que cualquier día En viaje hemos de emprender Que el viaje es feliz, feliz De que no hemos de volver Que el viaje es feliz, feliz De que no hemos de volver No hay visiones con la cura Lo que no se ha de tener No hay visiones con la cura Lo que no se ha de tener Bello es conviar y conviar Es lo que no puede ser Bello es conviar y conviar Es lo que no puede ser